Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay suelto de Hyper Light Drifter. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos al final del gameplay anterior, en el cual estábamos bajando en este ascensor y simplemente aparecemos en esta habitación. Antes de continuar avanzando, eso sí, quiero comentar muy rápidamente que desde que subí o jugué ese gameplay anterior, hasta este de por medio han puesto varios parches cambiando algunas cosillas en el juego, incluyendo la corrección de bastantes problemas que podían surgir, así como bugs en general. Por ese motivo, para asegurarme de que todo se ha cambiado correctamente, todo se ha corregido, como no llevábamos mucho avance en el juego, simplemente he comenzado desde el principio una nueva partida y he llegado hasta el mismo punto exacto, es decir, estábamos aquí, no hay ninguna diferencia. Lo único que igual tengo creo que dos botiquines menos que en la otra ocasión, porque simplemente he pasado un poco de ellos dejándolos en el mapa sin recoger para avanzar un poco más rápido y no sé si tendré los mismos puntos de mejora o parecidos, creo que sí, que más o menos ha recogido lo mismo, pero bueno, simplemente lo destaco para que sepáis que si tengo botiquines de menos, ese es el motivo. No es magia ni mucho menos que haya ocurrido nada extraño de por medio, simplemente es que he vuelto a comenzar para asegurarme de eso. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Saltar? ¿Y zarpazos parece ser? Sí, parece ser que sí, más o menos es lo que haces. De acuerdo, 1, 2, me piro, 1, 2. Bien, sí, parece que funciona. Entonces, habitualmente los juegos no suelen hacer falta, lo de volver a empezar desde el principio, pero uno de los problemas que han corregido, por ejemplo, vale, me he quedado esperando y en este caso no ha sido el momento apropiado, ahora sí, pues era que en ocasiones, en algunos combates, tras vencer, los enemigos te sueltan precisamente, yo los llamo puntos de mejora, por llamarlos de alguna forma, los cuadraditos amarillos, y al parecer podía ocurrir que no te los soltaran, que los soltaran en una posición inaccesible, que simplemente pues estuvieran fuera de lugar, y como no sé si a mí me ocurrió en su momento o no, pues simplemente lo he vuelto a jugar y ya está, que tampoco estábamos muy lejos, y sabiendo lo que había en ese tramo inicial, pues realmente se avanza bastante rápido. Uy, cuidado que me cierran. Así que no ha sido un problema para nada. Mejor hacerlo al principio que no, luego ponerte a avanzar y encontrarte con que te faltan cosas o lo que sea. Vale, he querido ser un poco ansia, sí, me mereció azarpazo. Y con esto, un puntito adicional. Así que genial. Vale, podemos activar esto y se nos abre la compuerta, correcto. Y los bloques se activan bien. Bien, y cuando digo bien no es que me parezca bien, sino que simplemente pues lo hemos percibido, ¿no? Que con las perspectivas esto de las muertes directas por bloques es un poco incómodo, pero bueno, nos muestran más o menos los raíles, los raíles invisibles por los cuales se mueven los bloques, y supongo que es lo que podemos tener como guía, para saber si vamos a ser aplastados o no. Así que tal que así. Y con esto podemos continuar avanzando. Y aquí tenemos un puntito más, y con esto tres completos. A ver cuándo podemos pasar por el poblado y hacer alguna mejora, o simplemente adquirirla, o comprarla, como queráis llamarlo. De momento, más bloquecitos por aquí. Supongo que ahora paso, sí. Vale, y por aquí tenemos tres. Y veo que va variando bastante el comportamiento. Algo que sí que he notado en el juego es que, en comparación a otros juegos que también tienen trampas o elementos que te pueden matar de forma directa, digamos que tenemos patrones muy variados, y que quizá no son tan lineales así de primeras. Es decir, en otros juegos, por ejemplo, los bloques se mueven de la misma forma, haciendo ciclos que igual solo duran un segundo y se repiten continuamente. En este caso, si nos fijamos, hay tantas variantes como igual tres segundos de diferencia. Y quizá como cinco o seis movimientos en algunos casos diferentes, y hay que encontrar cuál es el más apropiado para que tú pases. Supongo que habrá varios siempre, más o menos. Aquí me ha parecido así. Más o menos, sí. Yo creo que si te fijas habrá varias opciones, igual alguna es mejor que las demás, pero en general te dan algo de manga ancha hasta cierto punto. Algo por aquí oculto, no. Pero eso no quita que tengas que ser un poco paciente y fijarte bien. Aquí estoy viendo, por ejemplo, algo interesante. Y es que el bloque que está por encima, o los bloques, parece que siempre se quedan un poquito por delante de los anteriores. Vale, y podemos embestir hacia ellos. Disculpadme. Y con ello que hagan de tope para que te asegures que no te van a golpear. Y que no te vas a pasar de largo, porque con la perspectiva que tenemos sí que es fácil que no veas bien dónde está el punto seguro. Vale. Botiquín más. Y por aquí una puertita. Y tenemos un combate, parece ser. Lo cual no me mola mucho, porque me falta un poquito de vida. No me he tomado botiquín. Por aquí vienen además un montón más de enemigos. Correcto. Debería estar en un punto donde pueda reponerme si me resulta necesario. Pero aquí está liándose la de San Dios Bendito, básicamente. Lo voy a curar aquí. Y ahora voy a esperar un poquito. Ah, quería intentar hacer una cosa. Que es esperar yo a los pajaritos. Y no me ha salido bien, no. Botiquín. Botiquín aquí. Vale. Más o menos. Joder, a que se lía el momento. La que se lía en un momentito. La madre que los parió. Queda uno. Vamos, atácame. Esto es típica sorpresa desagradable. Vamos, 100%. 100%. También quisiera haber sabido que iba a ser un combate. La verdad es que esas puertas... No es una que las hemos encontrado antes, no estoy seguro. Igual te indican siempre que va a haber un combate. Si así fuera, más o menos sabes que esperarte y que tienes que curarte. Pero sí, me ha pillado un poquito por sorpresa. Bastante además. También hay que decir que me habéis puesto en los comentarios de ese gameplay anterior. Que al principio el camino quizá más fácil. Es decir, que puedes ir en cualquier dirección que tú quieras. Norte, sur, este o este. Pero que en principio... El camino más fácil al parecer debe ser el este. O el que la mayoría de la gente considera más fácil. El de la derecha. Y de hecho me acuerdo que sí que perseguí al perro. Que parece un poco como dirigirte en esa dirección. O llevarte por ese camino. Pero después me quedé hablando con los NPCs y no le continúe persiguiendo. Hasta la zona apropiada. Entonces me vine al norte porque en la secuencia... Digamos que nos muestran con el mapa y demás. Cuando estamos ahí despertándonos en esa casa. Del otro drifter misterioso. Vamos a llamarla así. Pues simplemente nos parecían indicar que vayamos al norte. Pero no. Parece ser que el norte es más difícil que el este. Entonces si comienzas yendo hacia la derecha... Vale, esto supongo que simplemente es para volver, ¿no? Sí. Pues te va a resultar un poco más fácil el comienzo. Y supongo que con ello también será más sencillo que... Vayas consiguiendo ciertas habilidades. Por ejemplo en esa habitación he echado en falta algo para golpear en área. Y sí que es cierto que en el poblado teníamos disponible una mejora o una compra posible para comprar granadas. Entonces no sé si ahí sería el apropiado. O incluso el espadazo superior o lo que sea. Pero sí. Había demasiados enemigos. Vale, pues como veis he dejado algún botiquín por el camino. Probablemente he dejado algunos más. Por ahí sin recoger. Por eso tenía menos. Y ya estamos viendo que los hemos echado un poquito en falta. Aquí tenemos otro fragmento. Y aquí otro más. Y cuando venía hacia aquí he visto que por aquí creo que podíamos ir hacia la derecha. O por aquí no estoy seguro. En uno de los dos puntos he visto posible camino. Que no sé lo que ocultará. De momento lo que sí que podríamos hacer es pirarnos hacia aquí. Básicamente. Que curiosamente podemos ir desde cualquier punto del mapa. Pensaba que solo sería desde el otro del transporte. Pero no, realmente podemos ir así. Vamos a gastar esos puntos de mejora. Estoy pensando que no sé qué es lo que quiero. Sí que he mirado con más detalle. En esta ocasión por mi cuenta. Un poco lo que podríamos hacer. Y con ello. Mira aquí tenemos el parrete que comentaba. Efectivamente nos lleva a Zegi. Pero yo creo que me quedé charlando con la gente por aquí. Y tenemos nueva gente. ¿Será por lo que he hecho yo? ¿Por mis acciones? Pero estos antes no estaban. Yo creo que están repoblando. La zona. Pero bueno. Aquí creo que podíamos hacer la opción de mejora para llevar más botiquines. Lo cual está muy bien. Pero en general quizás más indicado para jefes que para otra cosa. Aquí teníamos un espadazo que podíamos cargar. Aquí creo que hacer varias embestidas seguidas posibles. Ahora mismo tenemos como un pequeño tiempo de por medio. Del otro modo lo evitábamos. Aquí tenemos granadas. Y aquí supongo que mejora de pistola. Que ahora que lo pienso no sé exactamente cuál será el cambio. Vamos a mirarlo rápidamente. Sin adquirirlo accidentalmente. Más munición máxima supongo ¿no? Que por cierto cuesta dos puntitos en lugar de tres. Pues granada la he hecho en falta. Viendo que eso se pueden agrupar bastantes enemigos. Pero yo creo que sería quizás más razonable el más embestidas seguidas ¿no? De forma general creo que sería práctico en más situaciones variadas. Para esquivar al fin y al cabo vendría muy bien. Entonces no sé cuál será la limitación en este caso. Pero si veis podemos hacer como dos embestidas seguidas mínimo. O quizás hasta más. Vamos a hacer la mejora. Venga va. Lo bueno es que como el juego es de mundo abierto. Y no tienes ningún camino obligatorio digamos. No tienes por qué enfrentarte a un jefe. Hasta que no estés seguro de que tienes suficientes mejoras o lo que sea. Te puedes ir a los diferentes caminos y ya está. Vale esto creo que es para probar precisamente la mejora. Entonces ahora sí que puedo. Vale no basta con machacar el botón. Creo que tiene que ser rítmico. Sí. Es justo cuando va a acabar. Creo. Sí. Creo que más o menos cuando justo va a acabar la primera es cuando tienes que pulsar. Vamos que no puedes machacar así. El botón. Porque no va a funcionar. Entonces creo que de esa forma igual sí que puedes. Y arriba he visto que ha aparecido una barrita. Como indicándonos. ¿Veis? Ahí tenemos un poco el punto. Que va bajando en este caso. La energía. Así que no puedes hacer infinitos. Abajo va subiendo el número. Como haciendo tipo un récord. De embestidas seguidas. O deslizamientos. Pero sí. Ahora si lo haces al ritmo apropiado puedes llegar a hacer varios seguidos. Bueno no voy a practicar mucho. Pero está muy bien. Y luego el espadazo cargado. Uno pensaría que es bueno. Y probablemente lo sea. Pero por otro lado. La mayoría de los combates no te dejan mucho margen para andar precisamente tomándotelo con calma. Y entonces no lo sé. Si deberíamos hacerlo antes o después. Obviamente. Eventualmente conseguiremos todo lo posible. ¿No? Pero. Pero no sé cuánta prioridad darle a este luego. Entonces con esto volvemos a este lugar. Y ahora tenemos que tomar otro camino. Que precisamente. Así a ojo tiene que ser por donde ya habíamos ido. Pero simplemente continuando un poquito más allá. ¿No? En cierto modo. Vemos que esto continúa cerrado. Y habíamos conseguido otro fragmento. Abajo a la derecha. He comprobado. Y hay como una especie de puerta que nos pide tener tres fragmentos. Y otra que nos pide cuatro. Entonces no sé si será obligatorio hacerlo en este orden. O será una zona opcional. ¿O qué exactamente? Sea como sea. Sí. Por aquí podemos continuar. Y nos marcan exactamente hacia abajo a la izquierda. Pero esto ya lo vimos en su momento. Y es un fragmento más. Genial. Y por aquí podemos incluso pasar. Sí. A veces se ve un poquito en plan salientes. Y tienes que fijarte bastante. Supongo que para encontrar elementos coleccionables y demás. Y por aquí también tenemos camino. Que no sé dónde me llevará. Por cierto. Ahí tenemos un punto. No sé lo que será. Pero nos lo marcan un poquito. Yo creo que el punto ese de todas formas... Ah, es como un teletransporte nada más. No, eso es el... Sí, el punto que hemos conseguido. Solo que la capa inferior. Eso es, efectivamente. Vale. Y curiosamente nos podemos teletransportar aquí. Vale, no voy a probar ahora mismo, pero... Tenemos un teletransporte en la otra capa del mundo, digamos, ¿no? En la otra versión alternativa. Que es la que hemos explorado hace un momento. Con los bloques y eso. Pues esto... No sé dónde nos lleva. Ya que estamos siguiendo lo vamos a seguir un poco. Tampoco estamos muy lejos del teletransporte. Así que mucho tiempo no perderemos, desde luego. Nada, por aquí aparentemente. Correcto. Y esto no se puede romper, ¿no? Bueno... Ahora pues, avancemos. Ponemos una silueta de alguna criatura, quizá. Algún gigante o algún tipo de edificio medio derrumbado. De acuerdo. O de ruido, más bien. Ah, vale. Volvemos al punto inicial. Y se nos abre. Correcto. Esto mola porque... Puedo sentar, por cierto, pulsando abajo. Tchen, tchen. Hemos llegado a la intro del juego. No sé si podremos hacer algo por aquí especial. Pero sí que mola. Por otro motivo, además, porque en su momento aquí hicimos el tutorial... Ah, encima se han repuesto los botiquines. Pues ese sí que lo recogí, sí. Como parte de la introducción. Pero sí, inicialmente venimos por aquí. Y cuando estamos al final del tutorial, el personaje como que se derrumba, ¿no? Como parte de su herida, enfermedad o lo que sea que tenga. Esa especie de corrupción oscura. Y entonces nos despertamos en la casa. Sí, pues podemos ir por aquí a recoger botiquines. Eso está genial. Entonces, eso me hace pensar que no sé si va a ocurrir algo diferente si yo paso por aquí. Desde luego, como se puede hacer muy rápido, vamos a echar un vistacito muy rápido. Porque puede que sí que haya algo que nos hemos dejado opcional o lo que sea. Que en su momento no sabía que podíamos recoger. Me parece extraño de todas formas que podamos venir aquí. Y no sé técnicamente dónde estamos respecto al mapa. Vale, ahora ya lo sé. Pues sí, yo creo que vamos a poder pasar ahora a otro lugar. Que antes no estaba accesible simplemente porque nos acabamos derrumbando. Entonces eso mola. Realmente el juego sí que es muy mundo abierto realmente, sí. Puedes hacerlo como tú quieras. Supongo que te encontrarás obstáculos basados en falta de equipo, ¿no? Por ejemplo, en plan, no, pues no estoy preparado para esta zona porque me falta aparentemente un poco más de poder. No, me voy a recoger el botiquín. No, vamos a dejar ahí. En parte no sé si debería recogerlo o si se repondrán realmente. Porque como digo en el tutorial pasamos por aquí. Ah, vale. Y esto como veis incluso sigue abierto. Entonces igual se reponen con el tiempo. O cuando cambias de zona contra el transporte. Puede ser, no. Y eso lo podemos accionarlo con disparo. Ya estamos llegando, ¿eh? No os preocupéis que estamos ya aquí cerquita del punto donde caíamos. Es más, en introducción por aquí parece que hay varios puntos donde podrían ocultarse cosas. Por ejemplo, por aquí. No sé si más adelante se puede hacer algo. Incluso por aquí. Pero después parece que no. Correcto. Y al subir por aquí e ir hacia el oeste empezaba a llover. Esa lluvia de oscuridad después de que viramos este ángulo de cámara tan bonito. Con esa ciudad de fondo. Que no sé si se supone que es la que visitamos después. Donde nos despertamos. Y la que sirve un poco como de punto central de actuación, digamos, ¿no? Aquí es exactamente donde nos quedamos tirados. Vale, sí. Efectivamente ahora tendríamos acceso a algún lugar, ¿no? Entonces, no sé si es esa ciudad o simplemente es la que vemos en la introducción. Que es destruida aparentemente o algo pasa respecto a la misma. Con el rayo de energía que despierta al perro. Pero sí, con esto... Ostras. Eso no era lo que esperaba que ocurriera, sinceramente. Me voy a curar porque... Sí, ha sido una explosión bastante intensa. Pero sí, efectivamente podemos acceder aquí. Y este es el simbolito o un simbolito que se parece bastante... Al que veíamos en la introducción y que hacía que caía el rayo. Vale, esto al explorar hacia el norte, creo que fue exactamente por aquí más o menos. Activamos como una tableta. ¿Tú estás muerto? Misterioso. Y básicamente sí, salió un mensajito y supongo que es exactamente lo que tenemos aquí. Lo cual parece implicar que tenemos que activarlas todas. Aquí vale, tenemos este punto. Y... He destruido sin querer el cuerpo, espero que no sea importante. Desde luego el punto correspondiente lo hemos activado. Que también encontramos en la montaña. Donde aparecieron por primera vez los pajaritos. Un punto donde había... Creo que por aquí más o menos. Exactamente esto por aquí. Como una especie de también tabla o algún elemento mecánico. Con simbolitos de llaves. Y esto no podemos abrirlo. No sé si es porque requiere una llave o porque tenemos que tener todo o qué será exactamente. Pero sí, lugar misterioso y efectivamente se podía hacer algo. Y con esto a su vez nos podemos teletransportar supongo al mundo de oscuridad o algo así. Al mundo inferior quizá. O a donde vamos exactamente. Ajá, pues vamos a un lugar dentro de la ciudad parece ser. Estupendo. De hecho por ahí estamos viendo algunas cosillas opcionales. Antes de hablar contigo por si acaso... Ah bueno, se abre la puerta correctamente pero... Lo primero es lo primero, ¿no? Ah, de hecho no puedo interactuar de forma especial contigo. Simplemente puedo asentir y ya está. Vale. Bien, está bien porque con esto hemos desbloqueado ese acceso más directo a ese lugar. Y esto directamente... Es la salida hacia el norte. Si no me equivoco. Contigo ya hablamos en su momento. Y entonces lo que estamos viendo por ahí detrás, ¿cómo accedo a ello? Ese puntito tiene que abrirse esa compuerta, ¿vale? Que la verdad es que no me queda muy claro cómo se abre. Porque hasta el momento hay muchas cosas que se abren automáticamente. Supongo que se abre desde el otro lado. Simplemente que tenemos que acceder. Y luego de algún modo pues... Eso se abrirá. Vale, pues está muy bien porque ya zanjamos ese tema. Por ahora. Y podemos volver a lo nuestro. Y hemos conseguido en el proceso algunos puntos más. De habilidad, pues llamarlos de alguna forma, como digo. Porque no tienen, lógicamente, ningún nombre oficial dentro del juego. Supongo que los cargadores, obviamente, les habrán llamado de alguna forma. Pero en este caso no lo sabemos. Sí que he notado que los bloques que estaban ahí a la derecha cerrándonos el paso hacia ese punto. Tenían la flecha hacia la derecha. Lo cual parece que indicar que quizá tenemos que ir hacia el este. Si os fijáis en el teletransporte central o ese pequeño indicador que tenemos que activarlo todo. Había como flechitas hacia el este también que eran el mismo símbolo. Entonces igual quiere decir que si vas hacia el este. Por ahí puedes encontrar el modo de abrir ese tipo de compuerta. Todo ese tipo de símbolos no parecen quizá tan obvios de primeras. Pero después, si te fijas un poco, enseguida percibes. Que puede querer decir cada cosa. Entonces, al margen de esto, sí. Tendremos que seguir por aquí. Exactamente. Bien. Y con ello ya estamos viendo directamente nuestro siguiente paso. Y de fondo, pues, un gigante un poco disipado, ¿no? De cierto modo. Vale. Y tenemos que irnos ahora sí. Hacia abajo. Que por el momento parece ser un poco sinónimo de peligro en muchos casos. O por lo menos de un peligro mayor al que hemos encontrado hasta el momento. Y tenemos botiguines. Güe. Güe, güe, güe. Tenemos espacio para uno, sí. Pero efectivamente esto se abre. Correcto. Seamos precavidos. Entonces, como digo, soy consciente de que igual no es el orden correcto el que estoy haciendo. Yo como soy un señor que apechuga con sus errores, pues ya que elegí inicialmente este camino, voy a continuar con él por ahora. A menos que de repente me encuentre con que, por lo que sea, no podemos avanzar correctamente. Por falta de algún recurso o lo que sea, yo voy a intentar seguir con él. Ahí estamos. Si por lo que sea, en un punto vemos que, ostras, pues me encuentro con un obstáculo que es insuperable de la situación. Insuperable no creo que lo sea nunca, pero bueno, en el sentido de que me sobrepasa por tantos enemigos que encontramos. Y en cambio no tener casi recursos, pues entonces ya corregiría, supongo, mis errores y seguiría otro camino. Como digo, realmente no tienes ni por qué hacer el camino completo, puedes hacer lo que tú creas oportuno, conseguir trocitos de mejora o lo que sea. Vale, no tengo ahora mismo energía, así que tengo que tomarme esto con más calma. Bien, pasamos, pasamos, quieto, quieto, quieto. Pensaba que eso sí iba a abrir por un momento y por eso estaba en plan desplazándome rápido, pero al final no ha sido el caso. Y quieto, eso es. Cuando están ellos solos realmente son muy previsibles y muy fáciles de evitar, porque sacan con tiempo el indicador de dónde va el rayo y no tienes ni que desplazarte con la embestida. Puedes hacer así un movimiento lateral y ya está. Entonces con eso de sobra puedes esquivarles y golpearles cuando ya estás bien colocado y te da tiempo de sobra acabar con ellos antes de que hagan nada. Pero cuando están en conjunto con más enemigos, entonces sí que complica un poco más la situación. Y por aquí estamos viendo algunos elementos tecnológicos. No identificados así de primeras, o por lo menos no demasiado. Vale, musiquita y se abre por aquí. Un combate adicional. Bien, correcto, espero, golpeo, bien. Y ahora contigo voy a provocarte y ahora paso un par de golpecitos. No tienes mucho misterio, ¿no? Voy a romper esto para ganar munición y con esto me queréis hacer la 13-14. Pero yo estoy preparado para daros cariñitos. Y cuidado con estos capullos que tienen un poquito más de vida. Lo cual es curioso porque los otros llevan armadura, los que son, digamos, fusileros, ¿no? Simplemente llevan arma de fuego. Llevan como una pequeña armadura mientras que los, vamos a llamar los orcos, orcos básicos, no la llevan. Vale, supongo que esto es todo. Entonces uno pensaría que van a estar mejor protegidos los otros, pero no. No es así. Supongo que están más entrenados en el cuerpo a cuerpo y por eso resisten más. Vale, tenemos un simbolito de un esqueleto de pajaruelo. Y por aquí pues tenemos caídas, así que avancemos. Bien, con precaución. Entonces aquí tendríamos que pasar en diagonal. Pero no sé qué va a ocurrir cuando yo lo haga probablemente. Uy. Ok. Ok. Vale, ha sido un plan que motivado realmente se puede, ¿eh? Pasar en diagonal, yo creo, vamos. Pero sí, luego me he dado cuenta que teníamos realmente una opción bastante más práctica y segura. Y que no hacía falta hacer tanto el flipado, ¿no? En ese sentido. No ha flipado realmente porque es, como digo, una técnica de lo más válida. Pero igual es un poco exprimir demasiado la situación y nuestra embestida cuando no era para nada necesario. Igualmente no ha pasado nada, pero hay que tener cuidado. Vale, hemos activado por aquí un botoncito y tenemos camino superior e inferior. Supongo que esto será opcional. Sí, es opcional y además bastante rico. Lo que pasa es que ahora mismo no me hace falta. Y luego por otro lado... Vale. A lo que me refería es que sí, puedes pasar en diagonal y yo creo que encaja. Porque en el camino hasta aquí en alguna ocasión lo he hecho. Pero me he caído por poquito. Tenía que igual haber hecho un ángulo un poquito más abierto. Pero sí, tienes ahí la parte marcada donde tienes que aterrizar y después iré hacia la izquierda. Entonces no hacía falta hacerlo así. Pero por poder yo creo que se puede perfectamente. Dejaremos los botiquines reservados por ahora. Y con esto avanzamos. Entonces, en la ocasión anterior, cuando se ha liado par del momento, esto era antes... Sí, del transporte es básicamente de enemigos. Con lo cual voy a suponer que va a ser lo mismo en esta ocasión también. Sí, así es. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien, sin problema. Lo de disparar sin apuntar puede ser práctico porque no pierdes tanto tiempo. Pero obviamente es mucho menos preciso y no siempre encaja. Entonces, a veces lo hago y vais a ver que falla el proyectil es por eso. Porque simplemente no lo estoy apuntando. Sino que estoy mirando en su dirección general e intentando encajarlo para ahorrar un poquito de tiempo. Y por lo tanto, intentar que sea más rápido. Y sí, a mí me lo han liado un poquito con... Con ese golpe en un momento cuando estaba la plataforma de por medio. Como tenemos los ticinos de sobra, me debería andar precisamente apurándolos. Y me debería curar y recoger este y ya está. Que hemos dejado por ahí dos sin recoger de todas formas. Entonces, vamos a hacer así. Y así, eso es. Uno, me aparto. Aquí está lo que comentaba. ¿Veis? Con el tiempo de sobra que tenemos, les puedes marear, vamos, como quieras. Pero cuando hay varios ya, entonces tienes que fijarte un poco mejor. Esa plataforma por aquí fuera es bastante misteriosa. ¿Y esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Algo va a ocurrir? Sí, algo va a ocurrir, sí. No sé lo que haces tú, pero has aparecido... Ah, bueno, no es el único. Estás pensando, ¿cuál es como un mini jefe? No, desde luego que no. Ya me parecía a mí. Es simplemente un enemigo genérico más. En este caso, más o menos lo que suponía, ¿no? En base a su apariencia... Eh, tío, no me lo lances hacia donde yo iba a estar. Tienes que lanzármelo donde yo estaba. No leas el futuro, digamos. No pasa nada, pero... Eso sí que ha sido un poquito mala leche. Por tu parte. Vamos, venid a mí. Eso es, no tiene más. Yo os espero y os doy cariñitos. Pensaba que iba a salir otra cosa. Pensaba que del centro iba a salir... Algo espectacular. Y es más, un teletransporte tenemos ahí en el centro, pero... Pero no sale nada más, ¿no? No. Simplemente ya está la puerta abierta. Correcto. Entonces, no sé si debería... Recoger un botiquín. Vamos a mirar el mapa. El mapa, desde luego, mucho no me dice, ¿no? Mucho no me dice. Vamos a... Vamos a hablar un momento atrás. La verdad es que el mapa más o menos te indica... Un poquito la información, pero no es lo más preciso del mundo. Creo que estaba justo ya ahí el... El fragmento. Puede ser. Así que si ese es el motivo, pues desde luego nos vamos a pirar ya, pero... Sí, después de un combate tan... Tan largo supongo que estará. Vamos a recogerlo. Y con ello... Activado. Y tenemos 3 de 4. Entonces, creo que lo he comentado. Sí que he visto cuando repetía el camino... Un punto donde había una puerta que tenía el simbolito de 3. Entonces, no sé si ahora tendremos acceso a ello. Y esto así un poquito por detrás. Hay algo oculto, ¿no? Detrás de... El brazo. Uy. Aparte de una caída, no. Algo bueno es que si vamos a un teletransporte nos curamos, ¿eh? No sé si lo habréis notado, pero... Te curas la vida actual. No te reponen los botiquines. Que en parte estaría bien. Pero... Pero sí que te curan. Entonces, aunque me haya caído, no pasa nada. No hay ningún problema. Entonces, si tenemos por ahí una tercera plataforma... Que tiene que traernos de vuelta a algún otro lugar. Eso está claro. Pero, de momento, aquí está nuestro otro objetivo. Lo que pasa es que supongo que será eso, pero bajo tierra. Probablemente. Y así es. Lo cual no sé cómo está conectado, por cierto. Tampoco sé qué pasa si yo me voy al mundo inferior... Como estoy mirando ahora y me teletransporto a esto. Supongo que no ocurre nada porque técnicamente no estamos teletransportando algo que está en la parte superior, ¿no? En la capa... En la capa de la superficie. Así que asumo que no ocurrirá nada en el proceso. Vale, pues sí. Vamos a ir a mirar lo de la puerta esa de los tres. Y si no, volveré a la zona anterior. Sí que por ahí me dejé algo. Que vi el saliente, vamos. Que no sé qué será. Igual luego no es casi nada, pero... Por ejemplo, un fragmento o lo que sea. Esta nos pide los cuatro. Lo cual es curioso porque... Con los cuatro deberíamos ir a por el jefe, ¿no? Pero no sé si harás el camino entonces. Y este sí que te pide tres. Que asumo que se debería abrir ahora, ¿no? Y con ello no sé si accederemos precisamente al otro. O qué va a ocurrir exactamente. De momento... Tenemos... Una criaturilla. No me gusta mucho la idea de matar animales inocentes en este caso, pero... Pero como es un videojuego, a veces piensas... Igual si le ataco rápido, igual me da un fragmento más o lo que sea, ¿no? Típico... No secreto, pero sí... Elemento opcional. Pero no, en este caso parece que no puedes hacerlo. Y efectivamente sí nos adentramos más en las profundidades. Vamos para allá. A ver lo que nos depara. Desde luego yo creo que no estoy muy preparado en cuanto a objetos. No tenemos nada más que lo básico y... La mejora de embestidas. Que cuando estás en el fragor de la batalla, pues no sé hasta qué punto le vas a sacar partido. Vale, llegamos en la oscuridad, pero luego esto se ilumina, ¿correcto? Eso está bien. Voy a reponer... Mis recursos... Parece que es como una zona en plan templo casi, ¿no? Por el camino que seguimos con las alfombras y eso. Ya en su momento nos han contado, entre comillas, un trozo de historia referenciando una especie de templo... En la cual había criaturas de estilo ave. Que se pelearon entre sí. Ok. Uy, 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 uy. Mira que he pulsado el botón, ¿eh? Pero no sé por qué no lo ha hecho correctamente. Tengo que tener más precaución. Porque efectivamente tengo que pasar en plan rápido. Eso es, vamos. Vale, y obviamente pues eso no los podía matar estando en esa situación. Estaba la cosa en mi contra. Pero ahora que estoy aquí sí que te puedo dar un poquito de cariño. Cuidado, botiquín. Botiquín, he dicho. Vale. No sé qué ha ocurrido cuando lo he utilizado. No sé si me lo ha cancelado y en el proceso lo he perdido. No estoy seguro. Pero sí, esa ha sido un poco de mala leche. Yo estoy mirando si puedo llegar a ese punto ahora mismo. Ahí tienes lo tuyo. Vuelva por más si te apetece. Yo creo que no, que no puedo llegar por este punto, desde luego. Pero esto sí que... Esto nos llevaría yo creo que al jefe, ¿no? Aquí tenemos una conexión. Pero supongo que es por donde hemos venido. Realmente es que el mapa no es, como digo, identificativo 100%. Y arriba en la derecha nos marcan lo de las llaves, ¿vale? Lo que hemos ido activando por ahí. Esto está cerrado. Y por aquí es el único camino disponible. Y no, no podemos hacer dos embestidas en el aire. Si alguien se lo planteaba, no es una posibilidad en este caso. Para esquivar, por ejemplo. Ni para esquivar ni tampoco para acceder a sitios alejados. No puedes hacer la siguiente embestida hasta no en el aire, como uno podría suponer. Y a ti un golpecito ahora. Eso es. Y ya zanjamos el tema. Matamos a los bichejos. Bien. A ti con calma. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Espero a tus proyectiles. Y el último, pues te lo daré a mano iba a decir y justo me llevo el golpe. En el proceso. Cago en. Con lo bien que iba la cosa. Con lo bonito que estaba quedando y me cortas así el rollo. Veo bastantes altares, así que asumo que... Saltares de sacrificio en concreto, vamos. Asumo que es algo común en este lugar. No digo en este punto exacto, eh. Sino simplemente a lo largo de esta zona norte. Hemos visto varios puntos donde los había. Ya en la gameplay anterior vimos algunos, me refiero. Ueh. Cuidadito. Ahora. Curioso que parece que no quiere avanzar en ese caso. Como te dice, oye, hay un agujero, ¿no? Me ha parecido que hacía una animación especial. No sé si ha sido paranoia mía. ¿Puedo pasar por aquí? No. A veces, si algo se le puede achacar al juego es que vas a experimentar si te puedes acercar a un saliente o lo que sea. Pues si hubiera algo oculto. Y en el proceso perfectamente te puedes caer al abismo. Porque resulta que había, por ejemplo, un arbusto de por medio. Un árbol, algún elemento que podríamos decir que oscurizaba un poco la zona. Para que no miras bien. Y no es tu culpa. Técnicamente estabas buscando posibles secretos. Que el juego tiene un montón de ellos. No contaría como secretos. Pero bueno, sí. Elementos opcionales que puedes recoger. Se podrían considerar secretos. Lo que pasa es que son tan comunes y muchos dios tan visibles que no los cuento como tal. Por ese motivo, ¿no? Por ese sentido. De que secreto suele implicar algo un poco más escondido en muchos sentidos o muchos modos. Vale, estoy pensando que no sé si debería recoger el botiquín. Porque hasta el momento más o menos sueles tener suficientes o más que de sobra. Pero luego de repente te encuentras un combate un poco por culero. Y puedes perder varios. Entonces supongo que debería recogerlos. Pero como no sé si después, en general, no sueles tener que volver hacia atrás. Cuando llegas al final del camino, generalmente ya has terminado tu viaje en ese sentido, ¿no? Entonces supongo que no. Que no hará falta que volvamos. No es muy buena idea que estemos aquí en una pedazo biblioteca con presuntamente un montón de información sobre el universo y en lugar de leerla estamos destruyéndolo. O por lo menos un gran porcentaje de los libros nos los estamos cargando. Vale, curiosamente ahí tenemos una plataforma de teletransporte. Que voy a asumir que nos saca precisamente a la estatua tercera que tenía la otra sobre ella. Pero está fuera de mi alcance. Vale, pasa el diagonal y no. Ese era un elemento del escenario. A menos que pueda escalar por aquí. Pero no tiene pinta. Tiene pinta de que salimos ahí y luego nos tiramos, ¿no? Simplemente. Entonces tiene que ser que aquí llegamos a este otro punto. Lo cual es raro porque aquí tenemos una puerta a su vez. Que tiene, vamos, una pinta 100% de jefe, ¿no? O por lo menos peligro. ¿Será el jefe directamente? Ah, hostia. Pues igual he metido al jefe, sí. Así. Así tal cual, vamos. Así. Por la cara. Vale, joder. Tiene una cantidad de vida que flipas. Madre mía. Ahora, pues, jefe por sorpresa. Yo también estaba convencidísimo. Joder, joder, hermano. Estaba convencidísimo de que antes de llegar al jefe tendríamos que conseguir los cuatro fragmentos. No es lo que uno pensaría, yo creo, pero no. Parece ser que no es así, ¿no? Vale, cuidadito. Cuidadito. Bien. Ahí estamos. Me voy a concentrar un poquito. Para no cometer errores. Si te cargas tú los elementos de escenero, puedo aprovecharlos para conseguir munición. No me jodas, amigo. No me jodas. Ahí tienes lo tuyo. Ahí tienes y ahí tienes. No, no, no. Por poquito, pero... Pero casi me la llevo. Joder, dos golpes seguidos así, no, tío. Dos golpes seguidos, no. Me parece bastante viable, ¿eh? No me parece, de momento, demasiado complicado. Pero, claro, no he podido esperar que vaya a aparecer. Y me ha pillado un poco por sorpresa. Eso quiere decir que no me he acostumbrado todavía a las múltiples embestidas. Y he descubierto sobre la marcha una pega que tiene muy importante. Vale, era de prever. Y es que si en vistas contra una pared te llevas un mazapán que flipas. Y te quedas aturdido y ya no te levantas. Y ahora parte... Ah, sí, como mantienen los botiquines. Vale. Pues sí, yo creo que no debería venir aquí todavía. Debería conseguir mínimo un par de cosas más. Le voy a dar otro intento igualmente, pero... Pero sin duda no esperaba que esto ocurriera. Mira que en el mapa parecía que iba a ser así, pero después he dicho nada. Este tiene que ser cuatro fragmentos y después vamos a por el jefe. Porque es que todo parecía llevarnos en esa dirección, pero no. No ha sido así. Vale, y tengo que acostumbrarme a escapar un poco antes. Porque parece que podrías escapar de sobra, pero luego no te da tiempo. Es prácticamente muy rápido, sí. Igualmente al jefe sí que parece que tienes tiempo como para llegar a... A hacer un ataque especial cargado. De esos que podemos llegar a comprar. Así que supongo que sería algo bueno para él. O por lo menos aceptable sin duda. Vale, pues no. Así no, hay que hacerlo con más calma. El problema es que se van a acumular los enemigos. Y tienes que estar pendiente o de hacer una cosa o de la otra. Pero toda la vez no. Probablemente podría hacer más mejoras. Y estar mucho mejor preparado antes de venir. Pero yo lo voy a intentar con lo que tenemos. Y si lo vemos que está muy complicado. Más que complicado, que a mí personalmente me gustan los retos. Que no sea viable aparentemente. Pues entonces ya pensaremos en conseguir si es alguna mejora antes de regresar. Cuidadito. Vale. Vale, se carga su esbirro. Perfecto. Me queda un poquito de más. No debería haberlo hecho así. Pero me ha podido un poco la ansia. Y me he llevado un golpe por ese motivo. Ahí tienes. Y con esto hemos recuperado parte de nuestra munición. No te quedes nunca. No te quedes nunca. Que los bloques engañan muchísimo. La animación de los bloques engaña un horror. Uno piensa. Nah. Tengo tiempo de sobra. Entre que aparecen y nos pegan el golpe tenemos tiempo de sobra. Y para nada es el caso. No. Pero para nada, para nada. Vamos, vamos, vamos. Y con ello además va consiguiendo nuevas habilidades por momentos. Que lo hacen mucho más peligroso. Sin duda. Me voy a concentrar un poco. Cúrate. Amigo mío, cúrate. Que está eliminado. Uf, 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 uf. Ha habido tensión. Ha habido tensión. Se ha conseguido. Desde luego no esperaba encontrarme un jefe aquí. Y cago en la leche. Quería haber conseguido, si era posible, alguna mejora más antes de venir. Pero hecho está. Hemos vencido precisamente a la criatura probablemente de la historia. Que nos ha contado el señor ese que estaba con los pájaros. Que los había salvado parece ser. Y sí, le hemos vencido. Ha costado un par de intentos. Pero si eres un poco reflexivo en lugar de ir a lo kamikaze. Y mantienes sangre fría. Es posible. Sin problema. Y que hemos conseguido cambiar de armas. Uf, un arma diferente. En este caso con menos cargas posibles. Quiero probarla. Pero aquí a lo loco no, ¿no? Simplemente esperaremos a conseguir. Supongo que algún enemigo de por medio. Curiosamente el cráneo sigue apareciendo. Lo cual es bastante raro, ¿no? Y de hecho nos falta un fragmento en este lugar todavía. No sé qué va a ocurrir con esto ahora. Parece que es un pilar que levantamos. Ah, ahora sí que el cráneo se ha apagado, sí. Vale. Y se ha levantado también en el poblado. Ok. Bastante misterioso, sin duda. Está haciendo como pulsos de energía. ¿Será para alejar a los malos espíritus? ¿O en su lugar estaremos destruyendo nosotros el mundo? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Sea como sea, por aquí tenemos disponible una puerta que requería cuatro y nos da un acceso hacia las profundidades. Voy a volver sobre mis pasos y vamos a ver si podemos recoger este fragmento. O por aquí un par de cosas que en su momento vi un poco por encima pero no lo pude revisar demasiado. Entonces, sí, los combates contra jefes tienen su aquel. Bastante frenéticos en cierto modo. Tienes que intentar no cometer errores. Vas a cometerlos igualmente pero tienes el margen de error de los botiquines. Y obviamente cuanto más recojas antes de ir a por ellos más sencillo va a ser. Ya no solo por habilidades posibles. Que en este caso prácticamente... Bueno, aparte de que lo único que tenía... ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ea! Eso mola mucho. Aparte de que lo único que tenía su habilidad para hacer varias esquivas. Y tampoco le he sacado mucho partido. Porque realmente en la mayoría de casos era mejor hacer solo una. Pero sí, si lo hacemos con el ritmo apropiado desde luego es una ventaja. Pero al margen de eso puedes llegar a... El combate con granadas. Con supongo que mejores armas o más munición. Con la mejora de espada y demás. Y pensaba que lo de la mejora de espada, tener que argar el golpe igual no iba a ser tan aplicable en jefes. Pero este sí que le queda bastante tiempo digamos esperando. Entre fase y fase o en cada momento de su comportamiento. Y puede llegar a darle unos cuantos zambombazos yo creo que sin problema. Vale, quería desplazarme un poquito pero... Me he pasado de largo. Vale, parece ser también que aparecen los enemigos de nuevo. Cago en. Me he esquivado hacia él. Lo cual obviamente no ha jugado muy bien a nuestro favor, ¿no? Y por otro lado pues... Estos aguantan bastante. En su momento creo que probé lo de la catarata, ¿no? Y no ocurría nada especial. Simplemente caías. Aunque hay otra por aquí abajo que igual sí que ocurre. Algo esa no sé si la probé. La verdad es que no me acuerdo. Sé que la de arriba a la derecha la probé. O eso creo. Pero esta no estoy seguro. Vale, pues también me caigo. Por un momento ha parecido que no, ¿eh? Y de hecho igual hacia la derecha... Hacia la izquierda, perdón. No, hay como un saliente de todas formas que lo hace sospechoso. Pero supongo que no. Vale. Por aquí tenemos lobitos. Que quería pillarles bien, pero no ha podido ser. Realmente sí que podemos disparar también sin apuntar. Con esta arma la verdad es que mola mucho. Más que la otra, pues no lo sé. Dependerá del daño. Eso sí que es algo que me gustaría ver. Con un poquito más de detalle. Exactamente si hace el mismo daño. Si hace más, si hace menos o qué. Pero sería importante. Y sí, otra cosa que tengo en mente es que en su momento visitamos al de los pájaros. Igual si le vuelvo a visitar le haré ilusión lo que he conseguido hacer, ¿no? Básicamente vencer a ese malvado. Vale, por ahí sí ya recogimos eso. De acuerdo. Y nos estamos acercando a lo que yo comentaba anteriormente. Que era un punto hacia la izquierda. Un pequeño saliente. No sé si llega a revisarlo en ese gameplay anterior. Pero desde luego cuando he estado repitiendo el camino. Sí que lo he visto y no he llegado a revisarlo. Yo creo que no, que no lo revisamos. Cawin. Cawin. Que el capullo también puede cruzar estos huequitos. El de los pájaros creo que está por aquí. No estoy seguro si en este lugar exactamente. Pero más o menos en la zona, desde luego. Sí, yo creo que sí. Que es por aquí. Exactamente hacia ahí arriba. Y aquí está la tabla esa. Que después se ha quedado marcada en ese lugar que hemos visitado. Tan misterioso. Entonces aquí tenemos un poco lo que hemos percibido. Sí, tienen huevos en la mano. Precisamente. Y que no me vas a decir nada por haber... ...destruido precisamente a esa gente. O a ese jefe o lo que sea. Pues no, parece ser que no. Así que sin problema. Y sí, realmente los botiquines reaparecen en las zonas. Lo cual en un principio pensaba que no sería así. No sé si se lo recogí en su momento, pero ahora está claro que no. Pues eso. En principio pensaba que los botiquines iban a ser escasos. En cuanto a que los recogerías una vez y ya está. Pero no, efectivamente reaparecen. Y por ese motivo me hace pensar que... ...cada vez que utilizas un punto de control de los... ...de teletransportes... ...aparte de curarte, porque deberían reponer también los botiquines total. ...teniendo en cuenta eso, que no te va a afectar. Ok, no ocurre nada. Porque vas a poder conseguir infinitos si realmente los necesitas. Pues debería ser así. Ya que está, sería cómodo. Pero bueno, tampoco es una molestia muy grande. Simplemente si los necesitas después de haber hecho alguna zona... ...pues vuelves a visitar algo y ya está. Entonces, por aquí hacia la izquierda, por ejemplo... ...es por donde por defecto avanzaríamos. Y esto está muy cerquita de nuestro objetivo. Vamos a ver exactamente qué ocurre en este lugar. Porque igual justo lo que dejamos pendiente que comentaba... ...es lo que nos da acceso al otro. De momento estamos en el poblado de los pajaritos. Que es donde tenemos el indicador. Ahí estamos. Es mejor esperarle, sí. De lo de las llaves. Entonces, efectivamente, ahora tenemos una marcada. Y cuando consigamos todas, pues algo ocurrirá. Eso está claro. Y esto está muy cerca del lugar a donde tenemos que ir. Que a su vez... ...creo que ahora ya sé... ...dónde está exactamente situado. Que es una puerta que vimos que no se abría. Y escuchábamos como pasos o algo. Había como ruidos. ¿Se va a abrir ahora? Sí, está abierto de hecho. Vale, pues de momento me voy a curar. Por si acaso. Y vamos a meter un poquito el hocico. Pues esto es lo que encontramos. La verdad es que no es lo que esperaba, no. El punto de control está justo aquí igualmente. Pero no tiene mucho sentido. Es trampa, ¿eh? Porque si os fijáis hay esqueletos ahí. Y eso quiere decir... Ah, vale. Por el momento pensaba que estaban justo los esqueletos en medio del camino. Y digo, no puede ser. Igual no tengo la propiedad para pasar. Porque pasar puedo. Pero qué va a haber después es la cuestión, ¿no? Vale, pues hay más. Igual necesito precisamente lo de varias embestidas seguidas. Vamos. Carga partida, carga rápido. A ver. Ahora. Vale, sí. Efectivamente. Y con esto. Más enemigos. Vamos a ir con mucho cuidado. Me pregunto si habrá un objeto que sea una especie de candido o algo. Algún tipo de iluminación, ¿no? Mejor. Porque me da la sensación de que igual sí, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en la oscuridad y no sabemos qué vamos a encontrar. Uno pensaría que igual sí. De momento está temblando algo por ahí. Y la cuestión es que... No sería complicado que me pierda algo. En la zona. Precisamente por falta de visión. Supongo que el... Criterio a seguir es ir... Revisando todo alrededor. Simplemente con bastante detalle. Con bastante cuidado. Pero habiendo oscuridad, pues está complicado. Vale, tenemos cerrado el camino. Y luego lo que sí que es muy sencillo. Es que básicamente te metas en una trampa de cabeza. Y mueras directamente. Pero sí. Son como alguna especie de catacumbas. Puedo llamarlo de alguna forma. Un cementerio o algo similar. Catacumbas es correcto, yo creo. Y tenemos ahí algo especialmente marcado, sí. Pero a su vez me hace desconfiar, ¿no? De cierto modo. Igual va a encender eso las luces, espero. Ah, pero no puedo... No puedo... No puedo activarlo desde aquí, ¿eh? Pues sí, está claro que la zona está diseñada como un laberinto realmente. Realmente las arañas me preocupan menos dos. O sea, cero. Básicamente. Menos dos es menos que cero, sí, pero... Es una forma de hablar. Pero los bloques, en cambio... Son mucho más preocupantes. Y no ya por la muerte directa, sino por tener que repetir el camino. Porque asumo que el punto de control está precisamente ahí en la entrada. Entonces es cuando realmente... Te penalizan un poquito más. Hágase la luz, por favor. ¿No? Pues parece que no. Parece que no. Vale. La cuestión es que ahora supongo que hemos abierto un camino hacia... Aquí por un lado. Y no sé si hacia la izquierda había también uno cerrado que igual la otro lugar. No lo sé. Esto es más que nada una mini molestia ni siquiera. Vale. Esto es lo preocupante de verdad. Porque no sé qué más hay detrás. Esa es la cuestión. Entonces no sé qué se supone que hay que hacer. Lo cual me hace pensar que efectivamente... Vale. Pues esto desde luego no. Que efectivamente nos hace falta... Que me he movido cuando estaba ya subiendo. No me pongas detrás. Que estaba a la par. No me dejes al principio, ¿eh? La madre que los parió. Tiene que haber un candil. Esto no puede ser. Esto no puede ser normal. Tiene que haber un objeto estilo candil. Y yo simplemente estoy viniendo en orden incorrecto. Porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Ni de broma, sí. Esto no puede ser. Ya que nos obligan a repetir un buen tramo por un error que ni siquiera es error. En este caso sí ha sido en parte error. Porque me ha matado hacia la dirección que justo no debía, vamos a decir. Pero... Por lo demás, si no ves, está complicado que sepas cómo proceder. Y si te matan no es tu culpa, claro. Culpa sería si estuvieras viendo perfectamente y aún así cometes error. Pero dar tientos en la oscuridad, desde luego, es prueba y error más que nada. Y me parecía bien hasta el momento en el cual eso, podemos encontrar otro tramo. Si solo fuera el primero de los bloques, pues ya hemos visto que... Haces un par de intentos y pasas, pero... Cuando ya se repite... Y tienes que repetir todo el tramo encima, que es lo más molesto. Y es cuando de verdad... Se hace... Bastante molesto. Por no decir otra cosa. Vale. Vale, vale, vale. Parece ser que aunque te empuje, no te aplasta. Porque si no, estaría muerto directamente. Y nos acercamos a otro elemento que está... Aplastando. Que no me importáis vosotros. Sí, el arma está completamente cargada. Muy bonito. Vale, pues sí. Sí que se hace así, supongo. Atiéndase la oscuridad, pues supongo. Y con ello he completado ese elemento. Y con ello parece que nos está entrando un poquito la enfermedad. No sé si me habrá dejado algo en la oscuridad. Y recordamos un poco lo de la introducción. Y recordamos un poco lo de la introducción. Vamos a decir, vamos a decir, cibernética o virtual de una especie de cuervos de la oscuridad. Lo cual resulta curioso. Podría se iluminar un poco más, ¿no? Lamparita drone. Y esto sí que espero que haya sido un punto de control. Por aquí sigue un poquito más de iluminación. Lo cual me hace pensar que igual se puede encender la luz en algún punto. Y simplemente no lo he encontrado, ¿no? Esto está cerrado, que es lo que hemos visto antes. Pues, no lo sé. Espero que si me aplastan... No, tengo que repetir. Demasiado. Vale. Simplemente que el punto de control fuera ese. Donde nos hemos quedado inconscientes. Esa era mi esperanza. Vale, pues aquí se encontraba el otro. Y aún nos quedaría un detalle más. Que era lo que he mencionado. Por aquí pendiente. Que pensaba que estaba más arriba, sinceramente. Lo recordaba un poquito más arriba, pero no. Debe estar por aquí. Exactamente. Más abajo todavía. Aquí. Aquí es. No, creo que no. Que esto no es. Creo que esto no. Pues entonces un poquito más abajo. Al final está bajo del todo. Aquí tenemos botiquín. Que esto sí que lo agradezco. Y entonces igual estaba casi en la entrada. Puede ser. No sé. Yo creo que no. Que estaba por ahí arriba. Tiene que ser lo que he visto hace un momento. Y tiene que ser que podemos llegar. Porque por aquí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Creo que entre los árboles y eso te podías meter un poco. Pero no demasiado de todas formas. Y por aquí, a menos que haga un lanzamiento de fe, vamos a decir. Tampoco creo que acceda a ningún lugar especial. Entonces tiene que ser por estas zonas. Así de primeras. Y luego esto es bastante sospechoso a su vez. Pero no parece que sea nada especial. Ahí sí que se ve un botiquín. Pero no es tampoco nada del otro mundo. ¿Dónde estaba el punto que yo recordaba? Igual por aquí. Ah, vale. Aquí es exactamente. Sí. ¿Veis? Esto era. Algo me sonaba en la parte izquierda. Pero no recordaba exactamente su forma. Y sí, esto es. Y no sé lo que habrá. Porque eso ya no lo he revisado. Creo que no. Que esto no lo revisamos tampoco en su momento. Pero bueno, suponía que sería algo así. Y efectivamente, pues, es solo un fragmento más. De acuerdo, pues, con ello ya podríamos volver al pueblo. Y ver exactamente qué ha ocurrido con esa columna o pilar central. Que se ha elevado y aparte con los cuatro fragmentos. Que supongo que es como haber zanjado la zona. La única pega que me queda es que me haya quedado algún fragmento de mejora por ahí disponible. Que nos hemos dejado en la oscuridad. Porque era el sitio un poquito más... Digamos, inusual. Así de primeras. Vale, pues me parece que haya ocurrido nada demasiado especial en cuanto a... Digamos, impacto de nuestras acciones en este lugar. Obviamente es importante. Pero no parece haber cambiado mucho la cosa por aquí. A menos que en nuestra casa... Aparte de que sí, hay gente nueva en el pueblo. Pero bueno, a margen de eso... A menos que en nuestra casita... Y cuando digo nuestra casa me refiero a la que nos han... Dejado, ¿no? Un poco donde nos hemos despertado después de enfermar. Pues haya cambiado algo aquí. Pero no, esto básicamente nos explica cómo funciona el tema y ya está. Que es lo que en su momento seguí como criterio para ir hacia el norte, básicamente. Que por cierto, te dejan activar en este caso más que nada confirmar... O cancelar y no hace ninguna diferencia. Así que es bien raro. Vale, pues... Esto ha sido entonces todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis, si os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!